hola muy buenos días hello everybody good morning good afternoon and good night i'm very pleased to see you wherever you are whenever we're meeting thank you for being here estoy muy contenta de encontrarnos en donde sea que estés en el momento en el que nos estamos encontrando muchas gracias por estar aquí today is our second meditation to sasen sasen meditation sasen practice and this week we are putting our emphasis our practice emphasis in the body posture later on i'm going to read a text in spanish but i'm going to put the link so you can translate it because it's very long and i'm not going to translate it out loud hola corazones que tal hoy esta es nuestra segunda sasen nuestra segunda práctica de sasen y esta semana estamos poniendo el énfasis en la postura corporal un poco más adelante voy a leer un texto lo voy a leer en español no lo voy a leer en inglés y voy a poner la liga en nuestra ficha de meditación por si luego lo quieren consultar es el texto donde se describe la postura para hacer sasen sasen es uno de los pilares de la práctica del budismo zen como decía ayer el budismo zen es un rama del budismo y según historiadores es el resultado de la mezcla del budismo que nació en la india con el taoísmo chino que llegó en su forma más simple y abstracta a japón y ahí se convirtió en budismo zen así es que el budismo zen tiene la característica de que es práctica directo directo sin darle vueltas sin teorizaciones quiero leerles una cita de daichi sokei que dice si alguien os pregunta qué es el verdadero zen no necesario no es necesario que abráis la boca para explicarlo mostrad simplemente todos los aspectos de vuestra postura sasen entonces el viento de primavera soplará y hará florecer la maravillosa flor del ciruelo así es que vamos de sasen practice is a very practical thing we don't make too much explanations and we go straight to practice so let's go vamos this is a bilingual practice nuestras clases están siendo bilingües porque tenemos la mayoría de quienes meditamos juntas somos is por lo parlantes pero tenemos un par de personas que no hablan español así es que por eso hago la traducción bueno corazones listos si estamos listos vamos pues entonces para meditar lo que necesitamos esta meditación el sasen es básicamente sentarse entonces hay una serie de detalles descubiertos para conseguir el estado mental que estamos queriendo tener por medio de la postura corporal lo primero que necesitamos es una esterilla una colchoneta un tapete y si queremos un cojín normalmente en los 8 sens hay un cojín que se llama safu y que es como unos 20 centímetros de alto y es compacto si no tienes cojín puedes utilizar una cobija doblada que te dé la altura que quieras no o directamente sobre el tapete buenísimo so for the sasen practice you're going to need a carpet and a small pillow like 20 centimeters height compact and if you don't have any pillow it's okay but the carpet is going to be needed then as i was saying i am going to read a text in spanish and i'm and i'm going to put later on the the link so you can translate it to english but as i'm reading it in spanish i'm going to say the more essential things in english okay this is a description of our body position during sasen ok entonces nos sentamos en el piso y para la posición de nuestras piernas hay dos posibilidades el loto completo que es la pierna izquierda el pie izquierdo sobre el muslo derecho y luego el pie derecho sobre el muslo izquierdo ese es el loto completo o el medio loto el pie izquierdo sobre el muslo derecho el loto completo pie izquierdo sobre muslo derecho y pie derecho sobre muslo izquierdo o medio loto solo el pie izquierdo sobre el muslo derecho after uh well for for our legs there are two possibilities we can have we can make the complete lotus it means our left foot over our right leg and then our right foot over in top of our left leg and or the second option is the semi lotus left foot over on the top of our right leg okay una vez que nos hemos tomado la posición de la pierna estiramos erguimos la columna vertebral estiramos la nuca y recogemos la barbilla como sabemos que está erguida nuestra columna vertebral nuestras caderas y nuestros hombros forman un solo plano vertical y nuestra barbilla está recogida de tal manera que se alinea con el ombligo cerramos los pulgares en los puños los colocamos sobre los muslos y nos balanceamos poco a poco para encontrar nuestro centro comenzamos con una oscilación amplia y poco a poco vamos disminuyendo la amplitud igual que un péndulo que está encontrando su centro hasta encontrar la perfecta verticalidad en equilibrio entre la tensión y la relajación verificada la posición de la pelvis para que la columna se hierga hacia el cielo sin crear tensiones y permitiendo que la cabeza se coloque de forma natural también erguida y con el mentón recogido los hombros la caja toráxica y el vientre están distendidos y ello permite una respiración libre y profunda ahora vamos a la posición de nuestras manos que va a permanecer durante toda la meditación la mano derecha abajo la mano izquierda arriba y los pulgares se encuentran luego hacemos nuestra mudra la mano derecha va a estar bajo la mano izquierda y los pulgares se juntan haciendo entre ellas una cierta presión esta posición la llevamos a la altura del ombligo arriba más arriba más abajo está ok pero sin recostar los brazos en el cuerpo we are going to put our hands next to our belly bottom it's ok if it's a little bit over or under our belly bottom it doesn't matter but the thing is that we don't lay our arms in our body ok los dedos de la mano izquierda se colocan sobre los dedos de la mano derecha con las palmas hacia arriba y en contacto en el abdomen sin apoyarse en él los pulgares se tocan de forma firme y ligera a la vez y constituyen una prolongación el uno del otro mantenemos la boca cerrada colocando la lengua contra el paladar justo detrás de los dientes los ojos permanecen semiabiertos la mirada se posa a unos cuarenta y cinco centímetros de distancia abajo y se amplía we keep our eyes our eyes in between of completely open or closed and our side is fixed like forty five centimeters in front of us in the floor and we open our side esta es la posición corporal y vamos a tratar de mantenerla todo el tiempo que hagamos la meditación una vez establecida nuestra postura realizamos una respiración completa y profunda primero inhalamos profunda y silenciosamente luego abrimos ligeramente la boca y exhalamos desde el abdomen suave lenta y profundamente para exhalar todo el aire de los pulmones después cerramos la boca y continuamos respirando con la nariz normalmente ok after we acquire body position we are going to make a deep breath we open a little bit our mouth inhale we open a little bit our mouth and we exhale softly deeply exhaling all the air in our lungs then we close close our our mouth and we keep breathing through the nose normally if any thought or feeling try tries to endure we fix once again our attention in our breathing si algún pensamiento o algún sentimiento quiere quedarse llevamos nuevamente nuestra atención a la respiración y ahora sí and now let's begin comenzamos corazones y tranquilamente la respiración y una respiración y la respiración es una respiración con toda la respiración con la respiración de la respiración aquí tenemos las respiración vamos al final un momento en el tiempo de que ya nos estás threwjando la respiración y aquí tenemos que hacer un creyente y si no se hace un est moet se transforme en el tiempo que nos podemos ver y se genera la respiración y si lo hemos vencido y se y no se Gracias. 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 R bad, Hacemos la postura. Ahí estamos. Muy bien. Hola, corazones. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Quieren comentar cómo están, cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? orale saber. Quiero saber. ¿Dónde estás? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde? Bien. está tu atención, qué estás experimentando. Está bueno, ¿verdad? Sí, está bueno. La cultura, para mi gusto, para mi percepción, yo nunca he ido a Japón, pero yo creo que la cultura japonesa ha conseguido un montón de aciertos y aportaciones a la humanidad y uno de ellos que se puede ver en muchas manifestaciones de su cultura es la síntesis yendo a la mera esencia del conocimiento beneficioso de la técnica práctica, ¿no? Y entre eso está el salsacén, el zen en general. Alexis Gómez nos cuenta silencio. Sí, no saben qué gusto me da leer sus comentarios porque entre lo que escriben llega esa ola de energía, se puede sentir y en el comentario de Alejandra específicamente se puede sentir el silencio que está experimentando y que probablemente otros también, otras también lo estemos experimentando. Ayer fue nuestra primera sesión y ya dejaron algunos comentarios. Selene, por ejemplo, nos cuenta qué sintió. A ver, aquí está. Dijo, esta meditación en serio es dura, dura. Y mi mente a través del cuerpo ha protestado también. Ayer estábamos diciendo que ese es el primer reto va a trascender en esta meditación. Bueno, queridos Santos Anaya nos dice, sensación de flotar y mucha paz. Sí, aquí llega también. También Jesse Aimsa comentó acerca del reto de la posición, pero que lo vamos a alegrar con la práctica. Claro que sí. Sentir al enfocarse en la respiración y en las exhalaciones un gran alivio, nos cuenta Selene. Y que su voz interior le dijo, estoy aquí y ahora. Entrar al silencio que se siente muy bien. Ajá. Así es, corazones. Está interesante. Este es el momento ideal del año para entrar en silencio. En general, porque lo que hace esta práctica es separar, limpiar el velo de la percepción. Lo que estamos haciendo con estos ejercicios es aclarar nuestra percepción, disolver el ruido en nuestra cabeza, así que podemos realmente percibir lo que está pasando. Y cuando separamos ese velo de percepción, cuando lo desvanecemos, se aquieta el ruido. Y lo que vemos, lo que podemos percibir es que lo que está sucediendo en realidad está en armonía, en silencio, fluyendo. Este estado de silencio podría ser nuestro estado cotidiano. Y para quienes practicamos Sazen, es nuestro estado natural de ser. Este es el estado de percepción de los seres humanos. Junto con el Sazen, que es la práctica sentado, está la práctica del silencio cuando caminamos, cuando saludamos, cuando comemos y cuando damos servicio a la comunidad. Bueno, corazones, ahora sí, ya nos vamos. Muchas gracias por estar aquí y espero verte mañana. Muchas gracias, bye bye. Dejen sus comentarios, leave your comments, bye bye.